La 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 Ayer me dijiste negro y hoy te voy a contestar Mi maíz se sienta en la sala ¿Y tu abuela dónde está? Yo tengo el pelo pasúo, el tuyo es seda namá Tu bailo tiene bien lacio ¿Y tu abuela dónde está? Tu color te salió blanco y la mejilla rosada Los labios los tiene finos ¿Y tu abuela dónde está? Dice que mi bemba es grande y mi paz a colorar Pero dime por la virgen ¿Y tu abuela dónde está? Como tu nena es blanquita la saca mucho a pasear Y yo con ganas y gritarte ¿Y tu abuela dónde está? A ti te gusta el fotrote, a mí, bruca manigua Tú te la tiras de blanco Sale a la sala Y la tuya oculta está La pobre se está muriendo al verse tan maltratar Que hasta tu perro le ladra Si acaso a la sala va Y bien que yo la conozco Se llama Siña Tatá Y tú la escondes en la cocina Porque trieta de blanco Y tú la escondes en la cocina Y tú la escondes en la cocina Y tú la escondes en la cocina